Amigos, pues ya la tercera película de Venom ya por fin llegó a los cines, con esta película despedimos la trilogía con Tom Hardy otra vez retomando su papel de Eddie Brock y que también ya cuenta del reparto con una nueva actriz que en este caso estoy hablando de Yung Temple que la mayoría la pueden ubicar por haber salido en la serie de Ted Lasso. Aquí pues en esta película vemos de que tanto Eddie Brock y Venom pues estando juntos ahora ya son los más buscados, ahora ya son buscados de la ley por el hecho de lo que ocurrió en la última película, lo que fue la película de Karnas liberado, donde después de la muerte del oficial pues aquí ya lo que están señalando es de que Eddie Brock es el culpable de la muerte, así que pues ellos ya ahora ya son prófugos y lo que están tratando es de refugiarse, pero entre todo esto también tienen que estar enfrentando una amenaza que no es de este mundo. Aquí pues en esta película se ve el villano que por un decir, el villano, en este caso estoy hablando de Null que pues para los que no lo conocen desde los cómics, él es el dios de los simbiontes, él es su creador y pues aquí después de que los simbiontes lo terminan traicionando y encerrando en una prisión aquí lo que él quería era tratar de volver a resurgir y de vengarse de todos los simbiontes pero para todo esto necesitaba algo que le llamaba el córtex, que pues esto en este caso Venom es el que lo tiene por el hecho de que a pesar de que Eddie Brock había muerto en la primera película después de lo que Venom hizo para revivirlo, gracias a esto él tiene el córtex y que pues es lo que está buscando Null para poderse liberar de su prisión y acabar con toda la vida. Estamos hablando de que Null es un villano que ya va como a un tipo nivel Thanos, un tipo nivel Khan o sea es un personaje que puede abarcar una gran amenaza que puede amenazar a toda la vida así que lo que se me dice bien de la película es del hecho de que no lo utilizaron aquí en un villano que pudieran derrotar así como si nada, así como lo hicieron con la de Carnage liberado o sea todo mundo esperaba a Carnage, todo mundo quería que fuera Woody Harrelson y para que terminara siendo derrotado tan fácil cuando Carnage, los que de verdad saben de la historia saben de que Carnage es un personaje extremadamente poderoso y peligroso aquí pues al final la amenaza termina siendo como que ya algo general porque Null manda a la tierra a unos tipos de monstruos que están especializados en cazar simbiontes y comérselos como si nada, así que pues más que nada esos monstruos eran los verdaderos villanos mientras Null era el villano que estaba detrás de todo el escenario y por la película la verdad, que se puede decir, la película está palomera no es tampoco así como que la gran cosa, no es la mejor película de superhéroes ninguna de las de Venom ha sido pero pienso que la película cumple su cometida en el hecho de hacerte reír de mostrar todavía más lo que es la relación de Eddie Brock con Venom el personaje de Jun Temple se me hizo muy interesante por las motivaciones que tenía ver a otros simbiontes aquí estuvo interesante de que ya se terminaron uniendo para pelear contra todos estos monstruos y de evitar que Null pudiera escapar de su prisión algo que han tenido todas las películas de Venom bueno, más que nada obviamente hablando de la segunda y de esta lo que ves en el tráiler es exactamente todo simplemente es como que la película reducida normalmente en un tráiler pones escenas importantes como para tratar de enganchar pero desde la segunda película y esta siento que en realidad los tráilers era como que contar la película en muy poco tiempo porque pues en realidad no hay así como que algo extra que te estén contando no hay algo así como que de tanta relevancia más bien aquí querían irse como que la parte sentimental del hecho de que vemos el último baile como dice la película de Eddie Brock y de Venom no sé cuáles sean los planes de Sony con lo que es la franquicia de los villanos de Spider-Man algo de lo que hace poco dijeron que al parecer cada que Sony utiliza algún personaje de Spider-Man para hacer una película, esto le prohíbe parece que legalmente a Marvel Studios de poder utilizar a esos personajes en alguna película del Spider-Man de Tom Holland así que aquí Sony de verdad yo sé que muchos ponen a Disney como un gran villano pero aquí en ese sentido definitivamente Sony es un gran villano porque prefiere hacer películas mediocres como Morbius, Madame Web las dos primas de Venom que tampoco es como que sean algo tan distintivo incluyendo esta y con tal el hecho de que decir para que no puedan utilizarlo o sea te das cuenta que tú también estás obteniendo ganancias de lo que Marvel Studios use con el Spider-Man de Tom Holland por el acuerdo que tienen o sea que se ganan con evitar que el MCU pueda utilizar a esos personajes lo que no me gusta de estas películas de Venom es que Venom al final termina siendo como algo no tan imponente, no termina siendo el personaje tan magnífico, tan poderoso que es aquí las escenas del baile con la señora Cho siento que fueron innecesarias pero pues vuelvo a decir la película es palomera, no es la gran cosa es una película que la ves y honestamente pasa al olvido disponible ya en cines un poquito más ¶¶